Esta mañana tuvo lugar un encuentro de economía circular y reciclaje inclusivo en la ciudad de Paraná. Y ustedes fueron protagonistas, Flavia. Usted contó la experiencia de Ramírez esta mañana. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Así es, participamos de este encuentro, como vos bien decías, también en el marco de los 30 años que cumple Curbano en julio. Así que en esa circunstancia se organizó una charla con diferentes artistas involucrados dentro de lo que conocemos como economía circular, de lo cual, por supuesto, la cooperativa de recicladores de Ramírez forma una parte muy importante de eso. Y bueno, tuvimos la suerte de poder participar de un panel junto con el intendente de Cerrito y poder contar la experiencia de Ramírez. Y además, hoy es el Día del Reciclador. Exactamente. Dentro también, un poco para festejar este día, hubo muchas cooperativas de la provincia presentes. Y bueno, y nosotros orgullosamente, por supuesto, contando lo que venimos haciendo hace 6 años y medio casi, que bueno, es uno de los resultados exitosos que hay en la provincia y que bueno, ellos desde Curbano siempre nos ayudan a transmitir y por qué no, a contagiar a otros grupos y a otros municipios para poder llevar adelante esta tarea que es tan importante para cuidar nuestro ambiente, pero también para insertar en el mundo del trabajo formal a muchas personas que tienen este conocimiento, que son recuperadores, que cuidan nuestro ambiente, nuestra casa común, dentro de una tarea que por ahí no todas las personas quisieran o saben hacerlo. Pero además, gracias a este trabajo que en Ramírez se denomina Volver a Empezar, o así se lo denominó en sus comienzos, hemos visibilizado el trabajo de tantas personas que quizá durante muchos años se han dedicado a esto, pero de una manera distinta. Hoy han cobrado mucha dignidad también con el trabajo que están realizando. Se le ha dado la importancia que merece el reconocimiento de alguna manera desde el Estado Municipal. Hoy justamente nos preguntaban cuáles creíamos que habían sido las claves para que esto funcione bien en Ramírez. Creo que de haberlo sostenido desde el Estado Municipal, ya estábamos la tercera gestión en donde claramente es una política de Estado, donde todas las áreas de gobierno proyectan sus ideas, sus intervenciones en la ciudad, teniendo en cuenta toda esta trama que se ha tejido en torno al cuidado del ambiente, a la tarea de los recicladores, a maximizar o a optimizar el espacio que tenemos en el ex basural, a cuidar nuestro aire, nuestros árboles, nuestra vida en la ciudad. Entonces creo que a partir de ahí se ha dado un poco este círculo virtuoso en donde además hoy hay 10 personas que obtienen su ingreso, un ingreso formalizado a partir de poder constituir formalmente la cooperativa de trabajo en el año 2020 y que ellos sostienen con mucho esfuerzo porque además del trabajo de cada día de terminar de separar lo que nosotros diferenciamos en casa, cumplen con un montón de papeles, tienen su contadora, hacen sus asambleas, balances, llevan toda una vida, digamos a su vez dentro de la cooperativa que bueno, es realmente para destacar y también que estaba hoy presente la vicegobernadora por ejemplo, que también en otras esferas conozcan todo lo lindo que se hace en Ramírez. Van 6 años recién de este programa que podrían ser 30 en realidad porque hemos arrancado alguna vez con esto y luego una mala decisión optó por dar marcha atrás con todo esto que habíamos empezado. De todas maneras ha sido un crecimiento exponencial muy importante, ha cambiado tremendamente en estos 6 años el sector que conocíamos como basural. En este momento se está realizando incluso una tarea de saneamiento del lugar. Sí, progresivamente se van contratando máquinas, el sitio que se dispuso en el plano original como lugar para disposición final es lo que se va compactando, se le va poniendo tierra, ahí va todo lo que lo descarte, lo que no se puede reciclar. Tenemos una deuda pendiente si se quiere con el tratamiento del material orgánico que si Dios quiere este año lo vamos a poder empezar de a poco, como bueno, por ahí hemos hecho casi todas las cosas en la ciudad siempre yendo paso por paso, pero bueno, logrando que ese lugar que en su comienzo hace 8 años atrás tenía una vida muy corta porque ya no había lugar realmente donde poner basura al no darle ningún tratamiento hoy se le da tratamiento, funciona la planta, se convive con los diferentes tipos de residuos que se genera y bueno, y se cuida también a los vecinos que están ahí al lado. ¿El próximo paso o lo más inmediato sería el tratamiento de residuos orgánicos? El tratamiento de orgánicos es una de las patas de este plan que se ha trazado hay que volver a reforestar con la cortina de casuarina, que por ahí algunos no han podido seguir adelante algunas especies, está prácticamente cercado en un 100%, falta una partecita nada más que también queremos ahora poder terminarlo. Este trabajo de saneamiento, la parte de disposición final que vos hacías referencia y bueno, empezar sí con lo orgánico, con las celdas de compostaje y bueno, y empezar a tratarlo sectorizado vamos a ir por sectores en la ciudad y siempre con la tarea de que más vecinos se sumen a este hábito que es separar en casa, que lamentablemente no todos lo hacen y que creo que es la parte más difícil de esta cuestión y que hoy también se concluía lo mismo en el encuentro que tuvimos en Paraná. Qué importante que se escuche la experiencia de Ramírez, ¿no? Porque seguramente ha habido presencias de todas partes, ¿no? Y usted tuvo la posibilidad de contar nuestra experiencia. Exactamente, la verdad que bueno, se filmó un video primero, se hizo una pequeña presentación y después de la charla que tuvimos, muchas personas se acercaron a querer venir, incluso universidades. Bueno, se hizo un intercambio, la verdad, muy lindo. Qué lindo, qué lindo. Leonel, ¿hace cuánto te dedicás a esto? Porque decía Flavia, hace 6 años que ha comenzado este programa puntualmente, pero vos te dedicás hace mucho tiempo a esta actividad, ¿no? Y no, yo, o sea, buenas tardes, primero y principal. Yo más o menos estoy hace 7 años en el reciclado, bueno, entré para ser presidenta y todavía estoy acá, todavía me aguantan. Pero bueno, al principio costó, pero la verdad que es un trabajo que me llena de orgullo. Y más allá de tener un sueldo para cada socio de la cooperativa, es importante saber que estamos cuidando el ambiente. Totalmente. Siempre decís que todavía faltan barrios, hay que seguir insistiendo con algunos sectores, ¿no? Sí, sí, falta mucha gente todavía a reciclar. Y bueno, cabe destacar que no voy a nombrar las empresas porque son muchas y el otro día cuando nombré quién eran los empleados municipales, me olvidé justo de Oscar, que también él está a la tarde y nos ayuda muchísimo. Bueno, las empresas son varias las que nos llevan los residuos separados. Directamente ellos lo hacen llegar a la planta, así que la verdad muy agradecidos con las empresas que se comprometieron. ¿Cuántas horas, cuánto tiempo le dedican a este trabajo? Y estamos de lunes a viernes, de las 6 de la mañana a las 12. Y los sábados también estamos de mañana, de las 6 de la mañana hasta eso de las 8, 9, cuando se termina el reciclable del viernes. ¿La tarea más compleja cuál es? ¿La separación, la clasificación de los residuos? Sí, o sea, la separación no es tanto porque romper bolsa e ir poniendo cada material en su bolsón y bueno, después se traslada y se lleva a la prensa para ser prensado el material. ¿Lo que más se demanda, lo que más venden en este momento es cartón? No, cartón no, distinto tipo de plástico, es lo que más se está vendiendo por el tema de que por ahí hay muchos particulares que juntan cartón, entonces no llega gran cantidad a la planta, así que lo que se está vendiendo por gran cantidad es plástico. Y de la mano de la cooperativa Criando Valores está el grupo que integrás vos, Betty, que también ha venido realizando un trabajo muy importante, de hecho este fin de semana vamos a recordar, va a realizarse el eco canque. Hola Claudio, sí, bueno, invitamos a todos los vecinos, este domingo a las 15 horas en el parque vamos a estar haciendo otro eco canje que lleven los productos reciclables y nosotros les vamos a regalar un plantín a todos. Así que sí, acá felices hoy de haber compartido una mañana hermosa, de ver muchas cosas, pudimos ver y aprender de otras ciudades y ver que Ramírez, a pesar de que no tiene tantos años, estamos muy bien nosotros. O sea, hay como Villa Guay que tiene muchas instalaciones, tiene cinta que corre, todo, todo, pero tenían todos los residuos mezclados y que los recicladores estaban ahí y nosotros por lo menos en eso estamos adelantados. Bueno, nos falta infraestructura allá porque no tenemos trifásica, ¿no? Allá en el reciclado, bueno, algún día va a llegar y vamos a poder tener, es un sueño que sí lo vamos a lograr. Y aparte, bueno, trabajar y felicitar a la Leo porque ella es una mujer, es un ejemplo para muchos porque ella puso el hombro y dirige ahí la parte del reciclado muy bien. ¿Y cómo fue que en su momento te eligieron, Leonela, para presidir la cooperativa? Bueno, cuando me buscaron, al principio, no te voy a decir que por ahí me costó muchísimo, porque la verdad que sí me costó, pero bueno, con el paso del tiempo me fui acostumbrando y más de acostumbrarme el compañerismo, porque más allá de las dificultades que por ahí enfrentamos como cooperativa, sabemos que siempre está el uno para el otro, que eso es muy importante. ¿Cuántos son? ¿Ustedes son 10? Somos 10, en este momento somos 10. ¿Se conocían de otra vida o empezaron a trabajar juntos y allí donde nació este vínculo con tus compañeros? No, yo mayormente, bueno, por ahí lo conocí a Héctor, a Ulises, medio de pasada nomás, pero la verdad que con el que más compañero soy es por ahí con Ulises, que siempre somos los que por ahí salimos siempre en las notas o que vamos y venimos, pero no, la verdad que un compañerismo impresionante. Es una tarea compleja además, porque además del aprendizaje ha sido una escuela para ustedes, ustedes tienen su propia contabilidad también, tienen al profesional que los acompaña, que los asiste. Sí, sí la tenemos a Alejandra, que la verdad es una gran compañera también, porque por ahí no solo lleva la contabilidad, sino que nos tiene paciencia, nos explica, nos remarca por ahí las cosas que están mal. Y por ahí había en Zoom que yo hacía que hay cooperativas que ni siquiera tienen contadoras como nosotros la tenemos a ellos. Muy bien. Bueno, Betty, ¿qué se puede llegar el domingo entonces para licorgar? Bueno, cartón, plástico, latas, aluminio, botellas de amor si tienen también, y nosotros con gusto le vamos a regalar un plantín. Y pedimos a los vecinos que sigan separando la basura, que los martes y viernes pasen los reciclables, que después a ellos les llega más fácil para clasificar los cosas. ¿Cuántos plantines prepararon para regalar el domingo? Como 190 más o menos. Muy bien. Así que, bueno, los esperamos a todos, ojalá haya una tarde de sol, y va a haber música en vivo, va a haber espacios chicos, va a haber algunos emprendedores, así que con gusto esperamos que nos acompañen el domingo. Linda jornada. Domingo 3 de la tarde, Flavia. 3 de la tarde, exactamente. Creo que el tiempo nos va a acompañar y, bueno, seguramente va a haber ganas de volver a encontrarnos y con todo un poco como nombraba Betty recién y, bueno, compartir una tarde de domingo en nuestro lindo parque. Gracias, como siempre. Gracias.